Hoy me ha venido hasta Espinardo, aquí todos sabemos que hay mucho arte, pero yo he quedado con dos chicos muy especiales, con el Lito y con el Sape, que hoy vamos a ponernos muy raperos. La vida está muy mal, tenemos que salir de aquí. Sape y el Lito, ¿verdad? Sí. Contadme un poquito, ¿cómo empezasteis en esto del rap? Pues gestos químicos. Oye, vamos a hacer un tema. Trae un piano. Se trajo un piano, nos encerramos en una habitación, teníamos un micrófono y cuatro días allí. Madre mía, qué día. ¿Y de dónde viene el rollito este de hacer el rap? Porque somos de calle, somos de aquí, de un barrio, como cualquier barrio de otro lado, y aquí nos juntamos todas las piñas y hacemos lo que nos sale, el cantar, el reírnos. Yo iba a asegurar que por hacer una canción mezclando rap y un poco de flamenco en el estribillo, esto y lo otro, mira, pues era una fórmula que es perfecta y nosotros lo veíamos como algo, no sé, normal. Eran palabras, la vida está muy mal. La vida está muy mal. Tenemos que salir. Tenemos que salir. Nadie regala nada. Nadie regala nada. Tú decías, bueno, esto todo el mundo lo entiende, o sea, es sencillo, no con baratijas y de rimas, no, 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 no. Eso te tiene que nacer, eso te tiene que nacer, si no te naces no lo cantas. A mí cuando me nace algo, le digo a mi mujer, esto me la apunta, que después a lo mejor no me acuerdo, que tengo un humo a la cabeza. Ya en el barrio, ¿cómo se han tomado vuestras actuaciones, vuestra música? Mucho bueno y malo de todo, cada uno dice esto, eso es una porfa, esto está, pero a la gente joven se le gusta. La gente se apoya. La gente joven, tú verás. Es para, nena, que te quiero mucho, ¿sabes? Yo soy catador de comida, ¿eh? A mí gusta la comida. ¿Cuál es la que más te gusta? A mí, pues ya veo, hoy me he hecho mujer alegría. Y espectacular. Hace toda la vida, tú verás, quizá, que eso es lo que me gusta a mí, que no me dejen los huesos. Lo más jodido está, tú te metes en el estudio y ahí salen las letras más profundas, las mejores letras, por lo menos en mi caso. Yo lo que estoy deseando es escucharlo, y vosotros también, ¿verdad? Pues venga, que empiece la actuación. Hemos corrido a la secreta, descubrimos. Grandes olfatos de perros nativos. Tienes, yo quiero, lo busco, lo encuentro, esconden el fajo, fácil trabajo, boloso dinero, boloso dinero. Y un buen bolso, yo siempre he hecho un gran amigo en este juego. Ganas, respeto, te tratan de primo en esta esquina, negociando todas horas. Y es la mala vida, y es la mala vida, y es la mala vida. Algunos policías aún golpean mis heridas, me saqué una espina, me clavé una estilla. De tanto sufrir la verdad y la mentira. Dándolo todo. Un saludo ahí. Un saludo a siete. Yeah.